El Salvador Lleno de Trompos El Salvador Lleno de Trompos Este es el lizadero en asomadera El Salvador Tiren pues, vamos todos para abajo Él es asustado ¡Voy de para atrás! ¡Voy de para atrás! Nos tiramos el lizadero De Garnudo a Carlos Vieco Hoy transmite Telemedellín Y hay gentecita Cada cuatro años A la muerte se le irritan los ojos Sabemos que ha llorado Lo sabemos Yo creo que se hace puede ser en cualquier parte del mundo Y de la misma manera ¿Hace cuánto tiempo él le va a cometas? ¿Pero qué es más chiquito? Sí 2 de septiembre Del 2008 ¡Queremos el derecho! ¡Queremos el derecho! ¡Queremos el derecho! Estamos saliendo de la quinta de Rosario ¡Buena! Vamos a hacer pata con pisao Corre Cerna Se prepara Bolsa Tabla Y sus 40 kilos En todo su esplendor Estamos llegando a la marcha El 20 de julio más grande que ha habido en Colombia Esta es la bandera de Colombia El monumento cultural de todos nosotros En uno de los eventos más reconocidos de todo el país ¿Ya está todo preparado? Ya está todo preparado El viernes primero de agosto Niña, me contaste qué trata el referéndum Hola Que los campesinos Llevamos sangre para él De Alvaro y de Benjamín Viviste y peleando a mi hijo Ese es el río Medellín Ella es Salome Mantiene una velocidad Esta es la primera vez que Anita está manejando una moto Es más despacio Dale, seguí acelerando Y ahí le puedes meter el segundo Acelera Ajá Y ahí Métale el segundo Entonces ya la moto es mucho más tranquilita Arquitecto Aquí la moto es extra area Gracias.